La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A la Eucaristía del segundo domingo de Adviento, estando de nuevo alertas, anhelantes, anhelantes de la nueva espera de Jesús a nuestras vidas. Hoy, con un corazón agradecido por estar presentes en el banquete de su amor, colocamos a los pies del altar nuestras vidas, familias y nuestro país. Recibamos al Padre Joan Pacheco, que hoy presidirá la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios digno de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones en este segundo domingo del tiempo del Adviento, en esta preparación a la Navidad, y es la invitación especial de este domingo de preparar el camino para el nacimiento de la salvación. Preparar el camino para la salvación que nos da el Señor. Por eso, presentemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro país, para que en nosotros habite San Manuel, el Dios con nosotros. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Es esta también la predicación de Juan el Bautista que encontramos en el Evangelio. Vivir la conversión para acercarnos a Dios. Por eso, pidamos perdón e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu. Gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por el pueblo. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando. Vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor, y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado el amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año décimo quinto del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Las virtudes para todos nosotros, la Inmaculada Concepción, que nos invita a vivir también la alegría, la esperanza, el camino de conversión de este tiempo del Adviento. Por ello nos encomendamos a ella, la Madre de Dios, en su Inmaculada Concepción, para que todos nosotros también tengamos un corazón preservado del pecado, lejos del pecado, solo para Dios, y que en cierta manera es hacer caso a lo que la Liturgia de la Palabra hoy nos invita en todo su conjunto, en preparar un camino, preparar el camino para el nacimiento del Salvador, ciertamente, preparar el camino para la Navidad, preparar un camino para celebrar este tiempo del Adviento, todos los días que nos quedan, preparar el camino para las misas de Aguinaldo, para la novena de Navidad, pero principalmente preparar el camino para la salvación, para recibir el don de la salvación, que es lo que hemos escuchado como una de las indicaciones en el Evangelio, recordando las predicciones del profeta Isaías, lo escuchamos al final del Evangelio, todos los hombres verán la salvación, y esa es la indicación principal, por lo cual, Juan el Bautista predica, Juan el Bautista pide que preparemos ese camino, ese camino para que recibamos la salvación, ya desde la primera lectura, con el profeta Barut, que invita a despojarse del luto, nos dice, Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción, nos invita, invitando al pueblo de Jerusalén, luego de vivir los momentos difíciles, oscuros, a vivir la esperanza de la alegría del Salvador, de la venida del Dios de Israel, y nosotros también debemos prepararnos para vivir esa esperanza, ese ánimo, durante este tiempo del Adviento, que es un tiempo para tener la esperanza, viva en nuestro corazón, del nacimiento del Salvador, y que nos va a conducir por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, incluso allí hemos escuchado, también una promesa que hace a su pueblo, paz en la justicia, y gloria en la piedad, Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, y gloria en la piedad, una promesa que se cumple también cuando nosotros la vivimos, cuando vivimos la justicia, cuando vivimos la piedad, vivimos la gloria en la presencia de Dios, vivimos la paz, cuando vivimos también la justicia del Señor, son como unos pasos que debemos realizar en este camino de preparación, para que vivamos plenamente la Navidad, despojarse del luto, despojarse de la oscuridad, despojarse del pecado, ¿cómo? recordando estas promesas del Salvador, estas promesas del Dios de Israel, para todos nosotros, de que nos va a dar la salvación, ánimo y esperanza, paz en la justicia, y gloria en la piedad, allí también, el profeta Barú, al final, nos recordaba, cómo guiará Dios a ese pueblo, porque el Señor guiará a Israel, en medio de la alegría, y a la luz de su gloria, es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza, es un tiempo, también para no confundir la alegría, con la alegría terrenal, la alegría pasajera, la alegría mundana, la alegría paganizada, sino con la verdadera alegría, de la presencia de Dios, entonces como un primer paso, en ese camino, es el de despojarnos del luto, es más que despojarnos de la tristeza, despojarnos de la aflicción, no como simplemente, una terapia psíquica, sino porque confiamos en Dios, porque confiamos en que el Señor actúa, para darnos la salvación, y actúa con el nacimiento del Salvador, se cumple esa gran promesa, allí dándonos justicia, dándonos la gloria, en la vivencia de esa piedad, como un segundo paso, para que también preparemos ese camino, al que nos invita Juan el Bautista, es el de vivir limpios, limpios e irreprochables para Cristo, una de las afirmaciones, de las invitaciones del apóstol San Pablo, a los filipenses, y que hemos escuchado, en la segunda lectura, de, escoger siempre, lo mejor, dice San Pablo, y llegarán limpios e irreprochables, al día de la venida de Cristo, al comienzo, recordábamos, el ejemplo de las virtudes, de la Virgen Inmaculada, pues allí también está nuestro compromiso, de estar preparados, limpios e irreprochables, para la venida de Cristo, para vivir ese camino, de la salvación, el camino que estamos preparando, que escuchamos, la invitación en el Evangelio, es para que vivamos la salvación, y para que vivamos esa salvación, debemos despojarnos del luto, de la tristeza, de la enemistad con Dios, y acercarnos a Él, limpios e irreprochables en el corazón, ahí se repite nuevamente, en la segunda lectura, de Pablo los filipenses, el tema de la alegría, en su oración, en su petición, como dice él, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con alegría, porque han colaborado conmigo, en la causa del Evangelio, allí encontramos entonces, como vemos la integridad, del Evangelio, y la alegría, como el que da la verdadera alegría, es la vivencia del Evangelio, y no las luces externas, de nuestra vida, lo que nos puede adornar, lo que nos puede dar, la alegría, por un cierto momento, sino, la vivencia plena, del Evangelio, que es lo que estamos viviendo, que el verbo, de Dios, se hace presente, en medio, de nosotros, y San Pablo, da gracias al Señor, porque ese pueblo, de los filipenses, a pesar de que en ese momento, Él no estaba con ellos, aceptaron el mensaje, y pudieron seguir viviendo, la alegría del Señor, en el Evangelio, y luego, una característica, que en el tiempo del Aguiento, y durante toda nuestra vida cristiana, también estamos invitados a vivir, es la del amor, por eso, San Pablo les dice, y en mi oración, por ustedes, que su amor, siga creciendo, más y más, y se traduzca, en un mayor conocimiento, y sensibilidad espiritual, en el amor, es decir, en la práctica de la caridad, en la vivencia de la caridad cristiana, cómo la practicamos, cómo la vivimos, cómo aceptamos la presencia de Dios, que nos permite luego, vivir la acción, de la caridad, con nuestros hermanos, podemos decir, que el fruto, entonces, del Evangelio, en una comunidad, en nuestra vida cristiana, es la verdadera alegría, y es también, el verdadero amor, y que también, se ve reflejado, como dice San Pablo, en una sensibilidad espiritual, algo que en estos tiempos, nos hace falta, vivir a todos nosotros, profundizar más, la sensibilidad espiritual, es decir, vivir más, también la promesa, que escuchamos de Barú, buscar la gloria, en la piedad, el apego, por lo religioso, el amor, por lo que nos da Dios, a través de la iglesia, como los sacramentos, cómo vivimos, el sacramento, de la eucaristía, y esa sensibilidad espiritual, cómo vivimos, nuestra oración personal, cómo leemos, la palabra de Dios, con qué actitud, como un conocimiento, más para, tener curiosidad, de lo que pasó, en la historia, de la salvación, o porque, tenemos fe en Dios, y vivimos plenamente, esa historia de la salvación, cuyas promesas, hemos vivido, y vivimos también nosotros, con la presencia, de Cristo, con el nacimiento de Cristo, sensibilidad espiritual, que nos permite hacer, de toda nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro compartir, una oración, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que podemos ofrecer a Dios, en nuestras acciones, incluso allí mismo, en la alegría, y también, en el amor, de Dios, por eso, un segundo paso, para vivir ese camino, que nos propone hoy, la liturgia de la palabra, esta semana, es también, el de, vivir la limpieza, de nuestro corazón, limpios, e irreprochables, para Cristo, la limpieza, de nuestra alma, de nuestra vida cristiana, en la alegría evangélica, en el amor cristiano, y en esa sensibilidad espiritual, y hablando de sensibilidad espiritual, en el Evangelio, con Juan, en su predicación, principalmente, nos invita a vivir, el sacramento del bautismo, o sea que podemos proponerlo, también como un tercer paso, importante, en ese camino, para preparar el camino, de la salvación, dice, Juan, predicando, un bautismo, de penitencia, para el perdón, de los pecados, recordar nuestro bautismo, y eso también, va a facilitar, también esa sensibilidad espiritual, que somos hijos de Dios, que nos hemos hecho hijos de Dios, que Dios, nos ha recibido, a través del bautismo, para ser sus hijos, y que somos principalmente, guiados por el Espíritu Santo, para que, nuestras acciones, sean buenas, para que busquemos, el amor de Dios, para que vivamos, esa misma alegría, bajo la palabra, del Señor, es bueno que entonces, vivamos ese bautismo, de penitencia, durante este tiempo, del adviento, de que hagamos, un examen de conciencia, como estamos viviendo, el bautismo, que hemos recibido, como verdaderos hijos, de Dios, plenamente abiertos, a la acción, del Espíritu Santo, para que, vivamos, plenamente, la salvación, o hemos olvidado, aquel sacramento, que es el primero, que es el que nos introduce, que es uno de los principales, en nuestra vida cristiana, y ese bautismo, de penitencia, pues también nos lleva, en este tiempo de adviento, a que preparemos, una confesión, a que preparemos, el sacramento de la confesión, para que también, estemos limpios, e irreprochables, para Cristo, para su venida, con el sacramento, de la confesión, pues la invitación, de este, semana, de este segundo, domingo, del tiempo del adviento, es a que preparemos, el camino, pero que estemos claros, que ese camino, no es un camino, festivo, pagano, no es un camino, festivo, irregular, sino que es el camino, que nos prepara, a la salvación, del Señor, en el Evangelio, lo hemos escuchado, como nos invita, a preparar el camino, preparen el camino, del Señor, cual camino, en el que todos los hombres, verán la salvación, de Dios, y que estos tres pasos, nos sirvan a nosotros, en este tiempo, y de manera especial, en esta segunda, semana del tiempo, del adviento, despocarnos, de la oscuridad, del luto, de las tinieblas, de la tristeza, con la esperanza, y la fe, en Dios, vivir limpios, e irreprochables, en el amor, como un segundo paso, y vivir el bautismo, de penitencia, para que vivamos plenamente, esa salvación, que nos da Dios, con el nacimiento, de su Hijo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Nos ponemos de pie, manifestamos nuestra fe, decimos todos, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Roguemos con fe y confianza, para que todos los hombres vean y acepten la salvación que Jesús ofrece a todos, y digámosle, Ven Señor, no tardes. Ven Señor, no tardes. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, y líderes laicos, para que nos fortalezcan en nuestra fe, y nos ayuden a acelerar la venida del Señor, oremos, Ven Señor, no tardes. Por todos los fieles, extendidos por todo el mundo, para que sean luz, para nuestro tiempo, para que conserven vivos y activos la fe y la esperanza, y para que trabajen en favor de mayor justicia y honestidad en nuestro mundo, oremos, Ven Señor, no tardes. Por todos los que no creen en Dios, para que ellos también pongan todos sus talentos e ilusiones al servicio del pueblo y toda la comunidad humana, oremos, Ven Señor, no tardes. Por los que temen al futuro, para que dejen de lado todos sus temores y angustias, y aprendan a esperar en Dios, y a confiar en sus promesas, oremos, Ven Señor, no tardes. Por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones, por las intenciones también de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, y para que cada uno de nosotros preparemos el camino para vivir el don de la salvación, roguemos al Señor. Ven Señor, no tardes. Señor Jesucristo, danos la determinación y el valor para quitar los obstáculos que nos separan los unos de los otros, y para allanar el camino para tu venida. Quédate con nosotros, Señor, ahora, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh María, venimos a ofrecer pan y vino de amor. Amén. Junto a los hombres venimos a ofrecer sacrificios de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez Junto a María venimos a ofrecer Pan y vino de amor Junto a los hombres venimos a ofrecer Sacrificios de amor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones Y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien todos los profetas anunciaron Y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan lo proclamó ya próximo Y lo señaló después entre los hombres Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración y cantando su alabanza Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios el universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios el universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Osana, 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 osana Osana, osana, osana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana, osana en el cielo Osana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana, 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 osana Osana, osana, osana Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti de manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo la noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La virgen madre De Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tu Dios Poder La gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que quita el pecado Que quita el pecado Amén. Te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Amén. 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de convertir contigo el milagro más grande de amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque a mi lado la humildad de su sierva, desde ahora me felicitará todas las generaciones. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, se alegra mi corazón. Y por siempre grande es su amor Hace proezas con su brazo Corrige a los soberbios y con todo el corazón Ensalza a los humildes Llena de bienes a los pobres Su promesa por siempre durará Como dijo a nuestros padres Porque el poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor para todos Grande es su amor Y por siempre grande es su amor Oremos Como fruto de nuestra participación En este sacramento De vida eterna Enséñanos Señor a no sobrevalorar Las cosas terrenales Y a estimar Las del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Esté sobre todos ustedes Amén Podemos ir en paz Feliz domingo para todos Feliz domingo para todos Para el Espíritu Santo Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angoso Donde Jesús siempre está Ella nos guía en la vida Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén